Sí, mirá, estuvimos mirando la lista. La verdad que es difícil de implementar. Está generado para las grandes cadenas de tipo Easy y Blysten, que son los que adhirieron, no para corralones convencionales como los nuestros, y depende también, obviamente, el lugar donde esté establecido. Obviamente esos precios están para Capital Federal. En la lista de esa, los precios son más elevados de los que tenemos acá en Olavarría, porque nosotros tenemos las canteras, tenemos las fábricas, y la verdad que los precios son mejores a los que tienen la lista de precios cuidados. Así que difícil de implementar porque varía mucho por el flete, más que nada. Así que nosotros acá, por suerte, estamos por debajo. ¿Cómo vienen los últimos meses? La gente sigue comprando material de construcción, lo usa como algo de ahorro. Sí, obviamente, el ladrillo siempre fue un modo de inversión. Así que, por suerte, venimos trabajando muy bien. Y lamentablemente, a raíz de los años anteriores, donde había una baja respecto a la construcción, hoy en día nos vemos afectados porque ante la falta de inversión, ante la cantidad de demanda que hay, ante la elevada demanda que hay, lamentablemente hay falta de materiales. Así que no podemos abastecer a toda la cantidad de clientes que hoy en día estamos recibiendo en el corralón. ¿Y qué porcentaje aumentó? Y nosotros, la verdad, que hemos duplicado la facturación respecto del año pasado. Y hay muchísimo movimiento. La verdad que podríamos vender mucho más si tuviésemos el material. Hoy en día hay falta de ladrillos cerámicos, ladrillos refractarios, viguetas, ante falta de alambre. Estamos teniendo problemas con el abastecimiento de varios materiales. Pero bueno, vamos subsanando con distintas fábricas que hay en toda la provincia. Nos vamos moviendo a raíz de la demanda, ¿no es cierto? Así que vamos por ahora subsanando. Pero espero que no colapse. Ojalá que podamos seguir así. ¿La mayor parte de las ventas se hacen en efectivo? Hay muchas ventas en efectivo, sí. Y también, bueno, la gente por ahí aprovecha las promociones que puso el gobierno. Ahora 12 y ahora 18, por suerte, se sigue manteniendo. Comparado con la inflación, una hora 12 que tiene una tasa del 12 al 15%, o ahora 18, de un 18 al 21%, la verdad que es buenísimo, una buena opción para la gente. Y un modo de ahorro y de modo de inversión también. Así que es una buena alternativa. ¿Pensás que va a seguir creciendo la construcción? Yo creo que sí. Sí, sí, porque además el gobierno también tiene pensado lanzar el Procredar, que ya se lanzó por ahí en menor medida. Pero todavía faltan algunas líneas lanzarse que van a ser de reforma y construcción de cero. Y esperemos que para el año que viene se lance, no para este año, porque la verdad que ahí sí colapsaría todo el sistema de fábricas y de canteras. Y para el año que viene sería un buen empuje para toda la economía, no solo para Corralones, sino para todos los rubros que mueve la construcción. La verdad que sería muy bueno.